Hola, una nueva entrega del teléfono descompuesto, comparando lenguas, el diccionario de italiano y de español. Comenzamos por el principio, por la letra A, unas cuantas pañas, para ver si se puede ir transmitiendo cierta idea que a nosotros nos vibra con respecto al estudio de la lengua madre. Comienzo. Abadesa, abadesa. Abadía, abadía. Abate, abad. Abandonare, abandonar. Abarcare. Aquí el diccionario dice que abarcare es afinar y amontonar. Pero aquí pienso que es así no trampa, porque podría decir que abarcare es abarcar. Abater, abatir. Abecedario, abecedario. Abdicare, abdicar. Abrete, abeto. Abile, abil. Abiso, abismo. Abito, hábito. Este hábito lo escriben sin h, pero significa lo mismo. Abominaciones, abominaciones. Abominación. Abortiere, abortar. Abrogare, abrogar. Abusare, abusar. Abusare, abusar. Acasamento, casamiento. Acentuare, acentuar. Acudire, acudire. Acumulare, acumular. Acusa, acudire. Acusación. Acuartieramiento, acuartelamiento. Acróbata, acróbata. Adaptamento, adaptación. Adjetivo, adjetivo. Adio, adiós. Adesione, adesión. Adolare, adorar. Adulare, anular. Adulterare, adulterar. Adulto, adulto. Agenda, agenda. Agente, agente. Pues se va haciendo una idea y seguiremos con el estudio comparativo. Aunque sí que el texto del teléfono descompuesto va a traer capítulos que os aviso que van a estar muy, muy interesantes. Pero como aperitivo andamos por buen camino, creo. Luego estaría muy interesante, por ejemplo, hacer el estudio comparativo de estas mismas palabras del italiano al latín, al lotín. ¿Por qué? Porque ya que el latín tiene su cuna en la Lazio de las siete colinas de Roma, pues estaría interesante ver qué latín queda en los alrededores de Roma. Y nada, que vamos por buen camino. Os mando un abrazo, un beso y que estemos todos bien.